La arcano la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de mil metros agrupada a las competidoras, sale a hacer la delantera, la número 6 por dentro, por fuera lo va a hacer la número 10 a cuerpo y medio queda el 4, dos cuerpos el 9, a dos cuerpos esta viene avanzando la competidora número 11 por la estirada de la cancha, por dentro lo va a hacer la número 5 a cuerpo y medio la número 12, descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba el 10 por fuera en la delantera, estiró cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 a cuatro cuerpos lo hace la número 4, a medio cuerpo de esta abierta la número 9 más abierta el 11 en busca de los puestos de vanguardia, dos cuerpos el 5 más atrás lo hace la número 12, luego avanza en el 3 y el 8 ingresan en la recta final, 400 metros para el disco el 10 marcando el camino, le ve la ventaja sobre el 6 a cuerpo y medio el 5, muy cerca el 4 por dentro, por fuera lo hace la número 11 250 metros para el disco, la competidora número 6 pasa a comandar la carrera estirando ahora cuatro cuerpos de ventaja sobre la competidora número 12 que ahora va rápidamente en busca de la puntera por la estirada de la cancha más atrás lo hace el 3, luego queda el 11, 100 metros para el disco la número 12 pasa a comandar las acciones y estira ventaja sobre el 3 que va en busca de la puntera, pocos metros para el disco 12 con la ventaja sobre el 3, el 6, el 11 y cruzaron el disco